Sí, siempre es bueno ganar, obviamente, te permite trabajar más tranquilo, pero creo que hicimos una gran dos semanas porque tuvimos esa fecha libre, nos vino bien para conceptualmente avanzar muchísimo. Obviamente estas dos semanas también cargamos muchísimo en el aspecto físico, entonces podría haber algún error en ejecuciones, pero estamos muy conformes con lo que fue el partido en general, así que felices. Sí, sí, evidentemente partido a partido tenemos que ir ganando en lo que es nuestro estilo de juego y el modelo que la jugadora lo han recibido muy bien y ya prácticamente que lo han hecho propio. El primer partido tuvimos poco tiempo de trabajo, ganamos, ganamos con mucha ventaja, con mucha luz en el marcador, pero de repente lo que fue el trámite del partido no lo reflejó tanto. Con Everton me parece que ya mejoramos sustancialmente, jugamos muy bien, por más que el marcador fue más ajustado y hoy se ve un poco más reflejada esa idea que bien decís tú. Pero bueno, tampoco nos vamos del todo conformes, hay muchísimo margen para seguir mejorando y obviamente hay cosas que tenemos que seguir trabajando. Sí, creo que los aspectos así, a grosso modo que tenemos que ir mejorando es la concentración durante los 90 minutos, mantenernos enchufadas y concentradas durante todo el partido y sobre todo la intensidad, mantener la intensidad que por momento lo hicimos pero no lo sostuvimos del todo de los 90 minutos y nos costó por momentos seguir atacando con la intensidad que necesitábamos o recuperar la pelota un poco más rápido. Creo que es un aspecto que tenemos que seguir mejorando y obviamente la fluidez en el juego, que eso se va a ir dando natural. Bueno, eso es algo fundamental en nuestro estilo y modelo de juego, tenemos que tener la pelota pero no tenerla de una forma lenta que anticipe muchísimo a los rivales. Hay que circular la pelota lo más rápido posible y tener posesiones largas pero que prosperen y que generen situaciones de peligro. En busca de eso estamos, estamos trabajando para que eso salga con más fluidez y durante todo el tiempo durante el partido. Pero bueno, es trabajo, yo creo que la jugadora lo viene asimilando muy bien y se va a ver cada vez más reflejado. Tenemos la suerte de tener muchas jugadoras polifuncionales, Mariano es una de ellas. Lo puede hacer muy bien como Zaguera, ya en su etapa juvenil fue Zaguera, fue central como dicen ustedes. En selección juvenil también jugó en esa posición, no es una posición que desconozca. Venía jugando de medio centro pero puede hacerlo muy bien de las dos maneras. Ella nos da la posibilidad de poder cambiar de sistema sin ningún tipo de problema y sin hacer un cambio, puede pasar a jugar adelante y formar una línea de cuatro o hundirse y jugar con una línea de tres. Entonces esa aductibilidad de jugadoras como Mariana nos permite acomodarnos mejor a lo que nos plantea el partido y lo que nos pide el rival. Yo creo que felicidad de realmente primero estar en la U, yo creo que tener una trayectoria de tantos años hace que ahora también ya más madura y más profesional como todos lo sabemos aquí en el fútbol nacional hace que esto se disfrute más. La calidad de la jugadora, de los staff, de todo lo que involucra venir al estadio, que tener una hinchada, tener a todos ustedes también. Si no nos pregunta, hace que esto se mueva más y es un ambiente diferente y ese ambiente diferente hace que uno los disfrute de otra manera y creo que siempre los goles son amores y que es feliz. Sí, yo creo que una de las cosas es que podemos entender la idea de juego. Teniendo la idea de juego podemos darnos cuenta también de que nos gusta estar siempre atacando, de ser también de vez en cuando muy verticales, ir en buscar el gol siempre, estar siempre atenta a todos los segundos balones como pasó que fueron unos dos goles míos, una cosa así. Y eso, porque yo creo que una de las cosas principales que me ha ayudado mucho y ojalá le ayudan a mi otra compañera delantera es estar siempre cerca del área. Eso es importante porque esa es nuestra zona y es donde tenemos que definir los partidos. Yo creo que nos benefició, pudimos estar con nuestra familia, con nuestros amigos, hacer alguna actividad recreacional, sacan un poquito lo que significa 100% fútbol y desde que empezamos a entrenar esta semana no vamos a tener más días libres, vamos a entrenar mañana, intentar compensar las que nos jugó en pocos minutos, intentar recuperarnos lo más antes posible para llegar fresquita y lo mejor posible al miércoles. Es un desafío importante, Unión Española, el entrenador conoce muy bien cómo juega la U, pero yo también creo que firmemente en toda la staff que está de cuerpo técnico que vamos a intentar contrarrestar lo positivo de Unión y fortalecernos nuestros aspectos positivos también. Ha sido casi perfecto, siempre el resultado a veces engañoso, podríamos haber tenido mucho más goles, más ocasiones y haber evitado tal vez algunas ocasiones de gol, posibles ocasiones de gol. Creo que podemos mejorar las transiciones de cuando recuperamos el balón, a veces ir un poquito más rápido, verticales, además también podemos mejorar la posición del balón, buscar los espacios libres. Yo creo que el entendimiento de la propuesta del entrenador ya está, lo que tenemos que afinar es el momento, cuándo, cómo, también el rival propone identificar nosotras adentro cuáles son realmente los espacios libres, a quienes tenemos que marcar, a quienes tenemos con quién tenemos cuidado y eso nos lo va a llevar los propios entrenamientos, la experiencia y realmente ya en esta segunda fecha, o sea segunda ronda, tenemos más identificada toda la fortaleza de los rivales y yo creo que en ese sentido tenemos una claridad que nos ha hecho poder marcar la diferencia hoy día. Gracias. Gracias.